Tome en cuenta que la restricción vehicular sanitaria para sábado y domingo es con placas terminadas en números pares e impares. Para este sábado, las placas que pueden circular son las terminadas en números pares. Por ejemplo, si termina en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8. Las placas que circulan este domingo 15 de agosto, que es el Día de la Madre, son las terminadas en 1, 3, 5, 7 o 9, que son las placas impares. La restricción rige desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche y siguen vigentes todas las excepciones a esta regla. Tome en cuenta esta información para evitar una multa de poco más de 107 mil colones. Gracias. Gracias.